Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo dos, bueno el día de hoy vamos a subir dos videos Esta es solución a Tio Wildcat Y obviamente también mi resumen de FUTCHAMPIONS esta semana que me fue mejor de lo que esperaba Pero vamos a hablar a lo que es el video de este La review, bueno no review, la solución al SBC de Tio Wildcat Primero que nada lo mejor de este Wildcat, lo mejor es el diseño de la carta El diseño de la carta este año es brutal, me voy a la cabeza este año la carta flashback Pero bueno, en atributos es rápido Tiene un tiro aceptable O sea bueno, aceptable tirando a bueno Para mi le falta fuerza Y puede estar chetado de revulsivo y lo que tu quieras Pero me parece que no vale la pena Porque tiene 3 de skills, 3 de pie malo, eso es un punto menos para mi No puedo usar mucho extremos con tan pocas skills sobre todo Y luego más sabiendo que tiene un costo total Que se los voy a decir de una vez El costo total de este jugador Es de 152 mil monedas en Xbox 640 mil en el play Y pues esto es en que se resume gente Se resume En que No vale para nada la pena Por las monedas que cuesta Porque por esas monedas podemos comprar Sterling Que tiene stars muy similares en cuanto a velocidad Tiro, tiene un poco peor velocidad y tiro Pero tiene 4 de skills que para mi es un plus brutal Y es transferible O sea que en cualquier momento podemos recuperar nuestras monedas Así que ya ustedes sabrán gente Es opcional También si ustedes quieren tener un flashback o lo que sea Pues lo pueden hacer Vamos a las plantillas Empezamos con la del pasado y el presente Que tiene un costo de 26 mil en play Y 32 mil en Xbox Es lo más barato que puede encontrar gente Decir que Ninguna de mis soluciones tiene ni lealtad ni cambios de posición Porque Si no ya se vuelve muy enredoso esto O sea La mayoría de gente lo quiere es hacerlo rápido Entonces por eso las traigo sin cambios de posición Ni lealtad ni nada Que claro que se pueden ahorrar un poco de monedas con eso Pero Así me parece más sencillo En portería tenemos a Al señor Pickfork Este Pickfork vale Subió bastante de precio Porque se ocupa uno de Leverton Está por los 8 mil monedas Bastante carete ¿no? Vamos a buscar a Cedric Cedric está aquí Vamos a colocarlo Este Cedric 500 monedas en Xbox Y 550 en Play Vamos a João Mutinho João Mutinho de central Que vale 4 mil en las dos consolas Bastante baratito Pasamos a Otamendi Otamendi M83 Vale 3 mil en Play Y 4 mil en Xbox Luego tenemos a Ever Vanega Vamos a colocarlo Vanega vale 2 mil en ambas consolas Luego tendríamos a Chaka Este Chaka vale descarte Vale 900 monedas en Xbox Y 850 en Play Prácticamente eso para mí Ya es descarte Luego por el extremo derecho Que no hay muchos extremos Bueno medios derechos De media alta Tenemos a Visca 3000 monedas En ambas consolas Por banda izquierda Tenemos a Promes Que este Promes No salió IF Y mucha gente lo estuvo esperando Ojalá y hubiera salido 1800 monedas en En ambas En Play Perdón Y 1500 en Xbox Vamos al MCO Aquí tenemos a Tadic El jugador del Ajax Para hacer aquí un poquito de química Usan Tadic 3800 en Xbox 2800 en Play Veo que las medias altas Están un poquito más altas en Play No sé por qué Supongo que porque hay más personas jugando Y el mercado se mueve diferente Lilach Vale descarte en ambas consolas 700 monedas Y el delantero Jovic Vale 3000 en las dos consolas Porque he notado que El mercado de Xbox Se mueve muy diferente al de Play Últimamente Como ahorita Estuve viendo que Ndidi subió brutalmente en Xbox Y en Play no subió tanto Aquí estaría la solución gente Como se cumplen todos los requisitos Vamos a La siguiente plantilla Que Ndidi Yo compro Ndidi Porque sabía que iban a subir Y no subieron tanto En Play no subieron tanto Y en Xbox sí De todas maneras Yo tengo Xbox Obviamente a mí me combino Pero Para la gente que lo compró en Play Sí subió Pero no como yo esperaba Aún falta Igual yo lo compré esperando Al día antes de FUT Champions Donde yo pienso Que puede subir un poco más Bueno vamos al siguiente jugador En portería A la siguiente plantilla Perdón En portería Tenemos a Viviano El portero italiano De media 82 Este Viviano vale 750 en Xbox Y 1000 en Play Luego De lateral derecho Tenemos otro portero Pero este en su carta Yves Estracosha Estracosha vale 14.000 monedas en Xbox Y 13.000 en Play Primer central De la liga italiana Es Itzo Itzo vale 1000 monedas en Xbox 850 en Play El segundo es Cuates Para hacerle un poco de química Aquí a A Viviano Cuates 1400 en Xbox 1000 en Play Luego tenemos a Rufier Por la parte izquierda Estefan Rufier 3.100 monedas en Xbox 1000 en Play Por la parte derecha Tenemos a Politano El del Inter Politano 1500 monedas en ambas consolas Luego en el medio centro Tenemos a Bonaventura Bonaventura 1800 monedas en ambas consolas Luego pasaríamos a Biglia El argentino Vamos a buscarlo Aquí está Lucas Biglia Biglia vale 850 en ambas consolas Luego Por la parte izquierda Alexis Sánchez Que le dieron un bajón de medio brutal Y bajón de todo de stats Este año no me parece Jugador bastante top Me parece jugador contrario Bastante X 1800 monedas en Xbox Y 2000 en Play Luego Tendríamos delantero A Ily Sitch Que en realidad Es media punta Que es muy bueno Este para traer Cambio de posición delantero 4000 monedas en Xbox 3300 en Play Y el otro delantero Sería el compañero Del Chucky Lozano Para los mexicanos Milik De media 83 Milik 2000 monedas en Xbox 2700 en Play Aquí está la plantilla Como vemos Cumple todos los requisitos Esta plantilla Vale 32000 monedas En ambas consolas Es Es una plantilla Hasta cierto punto barata La ventaja que le veo Que no había mencionado Y no había pensado De este Wild Cut Es que podemos llegar A recuperar cierta cantidad De monedas en los sobres La plantilla pasada También vale 32000 Esta Que de Inglaterra La más cara Vale 87000 Y un Xbox Y 82000 en Play Que podemos llegar A recuperar algunos sobres Porque no son sobres malos Son packs de jugadores O sea Nos puede salir algo rentable Pero ya sea cuestión De gente Es jugarle un poco A la suerte Ya ustedes saben Si se arriesgan o no Yo en lo personal No me lo diría Pero ya Ustedes es decisión Personal de cada quien Luego aquí tenemos En portería Este Chechnik Este Chechnik vale 16000 monedas en Xbox 13750 en Play Luego tenemos Del lateral derecho A Sommer El lateral derecho Jan Sommer El portero también 3500 monedas en Xbox 2500 en Play Este par central es Stefan Debrich El primero Debrich vale 6000 monedas En Xbox Y 5500 en Play Y el otro es Giorgio Cellini Buscar a Cellini Cellini vale 26000 monedas en Xbox Y 29000 en Play Lateral izquierdo Maguire El En inglés De Manchester United 3000 monedas En ambas consolas Medio centro defensivo Lucas Leiva Vamos a buscar Leiva Lucas Leiva 4500 monedas En ambas consolas Luego aquí tenemos A Milinko Milinko Bit Savage Este Milinko Bit Savage 10000 monedas En las dos consolas Parte izquierda Tendríamos a James Milner Que tiene posibilidad De salir Aquí está James Milner Milner vale 1100 monedas En ambas consolas MCO Sammy Kedira Este Kedira Que Salió del Madrid Y Poco se habla de él Pero sigue mantiendo Un buen rendimiento 2500 monedas En ambas consolas Luego los delanteros De la Juventus Mario Mandzukic El primero 4900 monedas En ambas consolas Y el otro Es el Pipita Gonzalo Higuaín Que este año Si el año pasado Ya no ocurría Este año No se mueve Ni siquiera El Pipita 9000 monedas En Xbox Y 8500 en Play Y con esto Completaremos el SBC Gente Dejen su like Comenten Y suscríbete Para ver si hay más videos Gente No olviden Seguirme en Twitter Y Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!